Como ya vieron en el titulo, hoy les vamos a mostrar 10 accesorios que todos debemos de tener y que estos al instante te van a decir mas atractivo Los accesorios por muy pequeños que ustedes los vean, esos complementan a la perfección nuestro look No es necesario tener muchísimos, sino simplemente tener los correctos para cada ocasión Y pues bueno, si quieres conocer de cuáles accesorios que estamos hablando y que no te pueden faltar Quédate y siéntelo Ok amigos, como ya les comentaba hace algunos segundos Los accesorios son ese excelente complemento en nuestro día a día Sin importar el atuendo que elijas vestir Ya sea que vistas formal, casual, street, sport Hay accesorios para cada ocasión y para cada estilo Quiero que sepan que nos tomamos el tiempo de preguntarle a varias mujeres, a varias amigas Que opinaban sobre los accesorios en nosotros los hombres Y el 80% dijo que les parecían atractivos Mientras que el 20% dijo que les daba completamente lo mismo Si utilizamos o no Y pues bueno, una vez dicho esto, ahora sí Estos son los 10 accesorios que si tienes Lograrás producir más atractivo que todos los demás Vamos con el primer accesorio y son los lentes Estos además de cumplir su función que es proteger a nuestros ojos del sol Nos aportará muchísimo estilo y te ayuda a que tu rostro sea más atractivo y masculino De hecho, tenemos un video en el canal donde les mostramos que tipo de lente les favorece más a su tipo de rostro Por aquí va a estar apareciendo por si gustan pasar a verlo Una ventaja increíble es que hoy en día hay muchísimos estilos de lentes De los cuales puedes elegir el que más te guste Pero unos negros nunca te dan de faltar Vamos con el segundo accesorio que son las pulseras Este complemento yo lo considero como un imprescindible Así que si no tienes, es momento de que empieces a buscar alguna o varias Que vayan con tu personalidad O con las que te sientas un poquito más identificado Créanme que yo soy fan de las pulseras Y es algo que nunca me debe de faltar Ya que en lo personal siento que le da un giro total a un outfit básico Pero que también complementa a la perfección un outfit más elaborado Algo que me agrada mucho de usar una pulsera o cualquier accesorio en la mano Es que inmediatamente te dan un poquito más de dimensión Hasta que tu brazo sea más fuerte, más ancho, más masculino En los comentarios platíquenme si ustedes también sienten lo mismo O si yo soy el único que nota eso Oigan por cierto y antes de que se me olvide Les grabé mi colección de accesorios Mientras les respondo a este tag que ahorita anda mucho de moda Que es lo que ustedes asumen de mi Así que si quieren ver este video el miércoles Denle muchísimos likes a este video para saber que quieren verlo Pasamos ahora con la cartera o billetera Este accesorio además de ser útil Habla mucho de nuestra personalidad Sin embargo son tan comunes Que a algunos de nosotros no les prestamos mucha atención Pero créanme que es de suma importancia Tener una y de buena calidad Les digo esto porque como hombres Podemos pasar unos buenos años con la misma cartera Y aunque la cuidemos bien Estas se van deteriorando Perdiendo la forma Etcétera Existen diferentes materiales Pero sin duda la de simulación piel Nunca pasará de moda Y siempre lucirá bien Otro de mis accesorios favoritos son los calcetines Y a lo mejor muchos de ustedes dirán que es una prenda Y no tanto un accesorio Pero creo que los calcetines complementan Y le dan un rollo más creativo A nuestra manera de vestir Que yo recuerde siempre han existido Los calcetines estampados Pero ya saben los típicos que son de rombos Con líneas Pero ahora en estos tiempos Hay estampados más interesantes Que los puedes utilizar de manera casual Con tenis O bien para algo formal Semi-formal Y yo siento que los calcetines le dan ese toque juvenil Y divertido a un traje Aunque obviamente como en todo Pues también hay reglas Que se tienen que seleccionar Si tu traje es estampado O tiene algún detalle muy vistoso Opta por utilizar calcetines lisos En el color que tú prefieras De lo contrario Si tu traje es liso Aquí sí puedes variarle un poquito más Pero sin exagerar Y si lo vistes casual Aquí sí es válido utilizar cualquiera Solamente cuidando un poquito No trae mucho estampado de color En tu playera y pantalón Seguimos con el más básico de todos Y que tienes que tener sí o sí Es un reloj Este es un accesorio Que vale la pena invertir Número uno Porque es una pieza Que te durará mucho tiempo Y número dos Porque te aporta mucho estilo Y masculinidad Obviamente entre marcas y precios Hay mucho de donde escoger No todos son tan costosos También hay relojes baratos De buenas marcas Y otros muy baratos De páginas asiáticas Que para ser sincero Lucen como si fueran costosos Entonces aquí la cosa Es buscarle Y elegir el que más vaya contigo Con tres estilos de relojes La puedes armar Uno con correa metálica Otro con correa de pie Y uno más divertido Con correa de tela Los siguientes accesorios Que para mi van de la mano Es tener una buena pluma Y una agenda Tal vez para ustedes No sea algo que llame su atención Pero quiero compartirles Que a mi si me gusta Si me causa interés De hecho cuando estudiaba Habían como dos maestros Que se veía que le invertían En sus complementos Háblese de maletín Pluma Agenda Lentes Inclusive hasta su forma de vestir Y para ser honesto Si te llama la atención Y de alguna u otra manera Pues te imponen respeto Y estilo Y es ahí que entiendes Que hasta los pequeños detalles Cuentan Y cuentan mucho Si eres adolescente Como te digo Lo más probable Es que ni te llame la atención Pero si eres un adulto joven Y empiezas a tener tus ingresos Creo que es una buena idea De darte un gustito En algo así De vez en cuando Los siguientes accesorios Que no te pueden faltar Para aquellas ocasiones En que vistas formal Un moño Tirantes Y una buena corbata El moño Es un accesorio Que no muchos Nos atrevemos a usar siempre Pero para muchas mujeres Es el que piensan Que más nos hacen lucir Atractivos Pasando a lo más usado Por nosotros Podemos encontrar Una gran variedad De corbatas Pero las que nunca Te van a fallar Es una de seda Para ocasiones formales Y las tejidas Para más informales Y ya sea el moño O la corbata Combinado con unos tirantes Es el look perfecto Para llamar la atención De quien tú quieras Ya casi para terminar Es el turno de los collares Este complemento Siento que es muy personal A lo mejor Más que una pulsera O un reloj Ya que debes de tener Mucha seguridad en ti Para sentirte cómodo Y eso solamente Lo lograrás Eligiendo El que más vaya contigo Que esto Nos lo hemos pasado Repitiéndolo todo el video Pero créanos Que es real Y ustedes mismos Lo van a comprobar O quizá Pues ya lo han comprobado Algo que debes de saber Es que no necesitas Comprar un collar Super costoso Para verte bien Hay una gran variedad De collares Que puedes adquirir En tiendas físicas O si eres de los míos Pues en páginas de internet Un tip muy bueno Que te doy Es que si tu cuello Es corto Evita por completo Utilizar cadenas O collares Que sean redondos Y cortitos Porque lo que lograrás Es formar un corte Por lo tanto Opta por utilizar Collares un poquito Más largos Y que tengan caída Para que estos Visualmente Te alarguen un poquito más El siguiente accesorio Del que vamos a hablar Es de los sombreros Y gorras Creo que se sorprenderían De la cantidad de estilos De sombreros que hay Pero nos vamos a enfocar Solamente en dos Número uno Las gorras siempre brindarán Un estilo más casual E informal Por lo tanto Puedes combinarlas Con chamarras de mezclilla De piel Y conjuntos deportivos Y seamos honestos Esto es una gran opción Para cuando no Quieres peinarte Y número dos Por otro lado Los sombreros Ya son un poquito Más elegantes Que las gorras Y algo que deben saber Es que estos Te aportan Estatutos Y elegancia Yo siempre he dicho Que de la moda Lo que te acomoda Así que si decides Comprar uno Fíjate muy bien Que sea de tu talla Y ahora si Como último complemento Es la mochila Este accesorio funcional Durante las últimas temporadas Con toda esta moda Y el auge del streetwear Ha cobrado muchísima fuerza Y se ha posicionado Como el bolso único Para nosotros los hombres Obviamente Con esta moda Salen a reducir Todas esas marcas Super costosas Que ustedes y yo Conocemos Como por ejemplo Supreme Balenciaga Gucci Etcétera Si tienes el dinero Y te gusta Yo siempre he dicho Que es válido Darte ese lujo Ese gusto Pero creo que Hay mochilas muy buenas Con excelente diseño Y lo más importante Es que cumplen Exactamente Con la misma función Que todas las mochilas De marcas super costosas Antes de terminar Este video Le queremos mandar un saludo A Jesús Sánchez Otro saludo Para Donal Fuentes Un saludo Para Manny Quintero Otro saludo Para Alejandro Moreno Un saludo Para Wilson Fernández Otro saludo Para David Flores Un saludo Para Andrés García Otro saludo Para Axel Robles Un saludo Para Pablo Rivas Y por último Otro saludo Para Javier Castillo Aquí en la descripción Debo Sejan las redes Si les gustan Seguirnos Y pues bueno Espero que te haya gustado Y servido muchísimo Este video Si te gustó Ya sabes Dale like Y suscríbete Por aquí abajo Para que se estén pendientes De todos los videos Que estemos subiendo Y pues bueno Ahora sí Sin más que decir Bye Chau 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 Chau